En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gustito, está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Má, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. La tribuna y la parcialidad también tiene que ver con la recuperación espiritual anímica nacional de los jugadores. Cuando se arma todo el tumulto, ¿cuál era el grito de fondo? ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? ¿El grito de fondo cuando se arma todo el tumulto? Sos de la B, sos de la B, River sos de la B. Entonces usted me dirá, bueno y eso, pero a ver, aún un grupo de jugadores jóvenes que no tienen demasiada contextura física, que se lo llevan por delante, que hay un zaguero nacional que pega un piña y no pasa nada, que hay otro que se tira de, como se tiró los anos y no pasa nada, verte que te empiezan a vasallar y todavía 30.000 tipos gritándote, sos de la B, sos de la B, River sos de la B, y termina influyendo. ¿Es la vieja Copa Libertadores? ¡Me encanta! Como dijo Polenta, ahora, tenés un VAR, y ayer el VAR hace su trabajo, lo llama al árbitro para decirle, entendemos que acá hay utilización de fuerza decisiva, resolvélo vos, entendemos que acá hay una agresión, resolvélo vos. Y el árbitro resuelve siendo netamente localista y beneficiando abiertamente a Nacional. Entonces, los jugadores de River se vieron, que los pasaron por arriba físicamente, que en el tumulto se lo llevaron puesto, que le pegan un piña a uno, que en el primer tiempo lo cagaron la patada y que el árbitro cobraba para Nacional. Vamos a hacerlo claro. Con la jerarquía ahí. Lo de Darónco a mí me encantó. A mí lo de Darónco me encantó, porque yo estoy cansado que en Copa Libertadores nos cocinen. Y es una realidad. Nos cocinan acá, nos cocinan en Brasil, nos cocinan en Argentina. Si esto fuera Nacional, ponele cualquier equipo brasileño, no sé, Flamengo, en Río de Janeiro, y lo que pasó con Darónco ayer, en Nacional, pasa con Flamengo en Río. Pero termina recaliente, sí, lógico. Venís acá y tirás tres días de calentura. Pero es que estoy acostumbrado igual a que pase. Pero entonces, pero... Porque pasa Brasil, pasa en Argentina, y lo llevan de la mano a todos lados. Pará, pará, pará. Que lo lleven de la mano a todos lados, no, eso es relativo. Que el fútbol brasileño está a dos, tres escalones por arriba del uruguayo, no hay duda. Que el fútbol argentino, o que equipos de Argentina como River, está a escalones por arriba de nuestro fútbol, de Nacional y Peor, no hay ningún tipo de duda. Hoy no somos ni el primero, ni el segundo, ni el tercero a nivel continental. Que hay equipos ecuatorianos que están por arriba de los grandes, no hay ningún tipo de duda. Ahora, cuando vos ves un tipo como Darónco, que arbitra de la manera que arbitró acá, un día vino Vascuñán, ¿te acordás Copa Libertadores? Levantan un centro, agarra un zaguero, que era Botafogo, ¿no? Botafogo, Nacional Botafogo en parte. Caza la pelota así, se la lleva para la casa, era un penal más grande que una casa, y el árbitro dijo, siga, siga, siga y siga. Lo dijimos todas, siempre. Fue un aborto a la naturaleza. El robo de Vascuñán contra Nacional y Gran Parque Central. En aquel momento el Puma, José Luis Rodríguez, presidente nacional, dijo, Nacional se movió, este árbitro no arbitra más la Copa Libertadores. Es verdad, no arbitra más. Hasta el último partido que le dieron la final de esa misma edición de Copa Libertadores, donde el escandaloso penal no fue cobrado. Por el propio Vascuñán, le dieron la final. O sea, siendo a contrapelo de todo lo que dijo el presidente, el Puma José Luis Rodríguez en aquel momento. Entonces, nos cansamos de decir de cómo habían beneficiado los brasileños, y que la Comunicol funciona para los brasileños, cosa que sigo pensando lo mismo. Ahora, cuando pasa lo de Aronco ayer, vos no podés decir, me encantó lo de Aronco, porque no sos jugador, no sos polenta, sos periodista, sos analista, y me parece que si sos neutral, no objetivo, neutral, lo que tenés que analizar, ¿qué es? Bueno, lo que tenemos que analizar es que Aronco incidió rotundamente en beneficiar a Nacional y perjudicar a River. Porque si no tenemos la capacidad de decir eso, bueno, entonces ya tenemos que pensar cuál es nuestra actuación dentro de la estructura comunicacional que tiene el fútbol. ¿Me explico? Entonces, yo me resisto a que no haya un periodista que lo diga lo de Aronco fue bochornoso. ¿Pero qué es lo que fue bochornoso? Que lo disfrute, pero entonces si es bochornoso no puede decir, me encantó de Aronco, no sea malo. Pero a ver, para mí la jugada... Lo de Aronco es un bochorno. Hay una jugada puntual que es la de Lozano, para mí no es roja. Si lo agarra, lo quiebra. Si lo agarra, lo quiebra. ¡Pero no lo agarra! ¡Pero va con los dos pies para adelante! Pero para, contador, para que hay temas reglamentarios. Yo, estato bárbaro, acá cada uno opina lo que quiere, estato bárbaro. Pero el tema reglamentario es que no podemos... Porque si no, parece que no conociéramos el reglamento. Hay un concepto que se llama utilización de la fuerza excesiva. Esa fuerza excesiva no significa que vos entres en contacto con el rival. Podés hasta no tocar al rival. Pero si te tirás de una manera, utilizando eficazivamente la fuerza, corriendo el riesgo de que el jugador rival pueda ser lastimado, aunque no sea tocado, es tarjeta roja. Eso lo prevé el reglamento. Y fue lo que aconteció ayer. Entonces, no vale el concepto que voy a hacer. Pero no lo tocó. No, muchachos, no necesita ser tocado. No, no lo toca cuando se tira con los dos pies para adelante. Lo toca cuando cae. Después lo barre. Yo no veo... Hace una infracción que iba a ser roja cantada. Yo, por lo menos, no la veo. Se tira mal. No la veo. ¿Qué quiere decir que era mal? Se tira con fuerza excesiva. Y hay un reglamento que amparaba al juez para que le sacara tarjeta roja. Y hay un bar que le dice, anda a verla porque entendemos que es una utilización de la fuerza excesiva. Lo voy a escuchar ahora, es la audio del bar. Y Daronco lo arregla con una amarilla. Ahora, explícame. Ponele, te la llevo. Explícame la piña de Romero. No, esa es roja. Es agresión y tareas comunitarias. ¿Y por qué no lo...? También hay uno de River que tira... Pará. Lo que pasa es que no llega a destino, pero tira dos piñas. Sí, señor. Sí, señor. Era tarjeta roja también. Explícame por qué le saca amarilla. No, no, no sé por qué. A ver, porque en el bar, en el monitor, lo ve. Ve la piña de Romero. Y no sé, le pareció un piña suave. Le saca amarilla. ¿Dónde una agresión es amarilla? ¿Dónde lo viste una agresión es amarilla? Yo lo que digo es que el bar no le muestra a las dos piñas que tira. No sé quién es. Enzo Díaz. Enzo Díaz. Mirá la imagen. Mirá Romero. Mirá el brazo derecho, el puño derecho de Romero. En el medio de la testa, como dicen los italianos. En el medio de la nariz del argentino. Pimba. Y hace el movimiento para pegarle. No es que está en el forcejeo, se agarra la camiseta y se le zafó la mano. No, no. Hice el movimiento para tirar una piña. Romero sabía que estaba echado. Romero le tiene que hacer un regalo a Daronco. Gracias a Daronco por no haberlo expulsado. Esa es la verdad el tema. Esa es la verdad el tema. Entonces, a ver, nos encanta que Nacional haya revertido. Que lo haya llevado por delante. Que haya buscado conceptos históricos de la Copa Libertadores. Ayer volvió a ser un partido de Copa, Copa, Copa. Me encantó. Ahora, hay cosas que no podemos bajar por alto. Porque entonces nosotros somos cómplices de esto. Yo no quiero ser cómplices de esto, contador. Pero yo no soy cómplice de esto. Usted dijo, me encantó, Daronco. Me encantó. No, no te puede encantar esto. Esto no te puede encantar. No sea malo. Pero hay una realidad. Yo estoy acostumbrado. En esta siempre perdemos. Siempre perdemos. Es una realidad. Yo lo que digo es... Y yo lo que digo, está claro que esta jugada es roja. Ahora, yo no vi que el Bar le mostrara las dos piñas de esos días. Que tiró dos piñas, que le erró. Pero tiró dos piñas. Y el Bar se la mostró. No, no se la mostró. Porque le mostraban en la tele toda la secuencia. Y en ningún momento se detiene de esa jugada. Bueno, yo lo que te digo es... Si nosotros decimos... Por el codazo de Colillo, el Bar no lo llamó. Estoy de acuerdo. Y fue un codazo tremendo, codazo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Fue un codazo. No fue tremendo codazo. Pero fue un codazo. Es excesivo. Lo pudo haber expulsado. Sí, lo pudo haber expulsado. Estoy de acuerdo. Yo lo que te digo es esto. Si nosotros en algún momento decimos... Vos, mirá cómo perjudicaba a una nacional acá. A nivel internacional. Mirá cómo perjudicaba a una peña blanca a nivel internacional. ¿Sabés lo que te da la libertad de poder decirlo? El hecho de que cuando es al revés, somos los primeros también en decirlo. Porque si no es... Ah, che, es en favor del equipo uruguayo. No digamos nada. Che, qué buena victoria que quiso Garongo. Y no es así. Ayer incide rotundamente en las consecuencias del juego luego. Porque en la jugada puntual que el Bar lo llama, eran dos rojas para Nacional. Lo otro, lo del codazo estoy de acuerdo. Lo de las revoleas, que revolea el jugador de River y Lerra en el Borbollón, también estoy de acuerdo. Pero esa es la verdad del tema. Porque si no, si nosotros no tenemos la capacidad de analizar esto, entonces estamos acá al pedo. Hacemos una audición partidaria de Nacional, de Peñarol. Cuando juegan a nivel internacional es lo mismo. Se habla de una incidencia directa de Daronco en las consecuencias del partido. Y yo creo que Collido debió ser expulsado y también Enzo Pérez debió ser expulsado. Bien, Enzo Díaz. Enzo Díaz, perdón. Entonces, digo, me parece que lo que se busca es como llevar a que Nacional fue favorecido. Yo no creo que Nacional fue favorecido. Nacional fue escandalosamente favorecido. ¿Vos viste el primer tiempo? ¿O viste Racing? No, no, lo hice. ¿Lo viste el primer tiempo? ¿Nacional no lo cagó a patada? Que era la única manera que podía pagar. Sí, en cada patada se fue amarilla, pillo. ¿Fueron todas amarillas? Sacó siete amarillas. ¿Hubo alguna roja? No, todas amarillas. Sí, de un árbitro directamente localista. ¿Pero hubo alguna falta de roja? Yo te puedo hacer esta pregunta. Ayer Danonco. Porque aparte no lo hace solo con Nacional acá. En cada país que va, Danonco es localista. Yo es la primera vez que lo veo arbitrar tan mal como ayer. Ah, bueno, pero entonces por lo menos con Llevo que arbitró tan mal como ayer. Para mí sí. Sí, para mí sí. Pero era la primera vez que lo veo arbitrar mal como ayer. Me encantó Danonco ayer, el único. Y acá hay tres que decimos que arbitró, hizo un mal arbitraje ayer. Ahora, Claudio, si estás hablando de errores que favorecieron a Nacional y errores que de alguna manera favorecieron también a River por las expulsiones. No puede decirme que me encantó Danonco. No puede decirme que me encantó Danonco si favoreció a los dos. Exacto. Me encantó la actitud que tiene con el VAR. Porque acá estamos acostumbrados, aquí el árbitro. Acá arbitra el VAR. Acá arbitra el VAR. Y entonces el tipo va, si le planta el VAR, no, mostrámelo bien. Sacame la cámara lenta, mostrámelo en velocidad. Comprometido con la jugada. Juanito, Juanito, vos sos el VAR. ¿Era roja o no para Lozano? Roja para Lozano. ¿Era roja o no para Lozano? Era roja para Lozano. ¿El único que dice era roja? Para mí no era roja para Lozano. Bien, tres a uno. Bien. ¿Era roja para Romero? Sí, sí. ¿Era roja? ¿Era roja para Romero? Sí. ¿Era roja para Romero? ¿Qué le muestra el VAR? Dos situaciones que debe expulsarlo. ¿Qué hizo a Aronco? En esto que dice el contador. Se mantuvo firme. No lo arbitró el VAR. Perfecto. Pero se equivoca a Aronco porque el VAR tenía razón. No siempre el VAR no es que no tenga razón. En las dos jugadas que le muestra tiene razón. Si no le muestra los dos puños que tira el jugador de River, estoy de acuerdo. Si no le muestra el Codos, estoy de acuerdo. Ahora, en lo que le muestra eran dos rojas de Cala Luna. Y sin embargo no lo saca. Entonces, no podemos hablar de... Me encantó a Aronco. O sea, malo. Aronco hizo un pésimo arbitraje. Solo que digo que me gustó la actitud que tiene el tipo con el VAR. La verdad, a mí me gusta el árbitro comprometido en el partido. Después se podrá equivocar y podrá tomar decisiones malas. Pero acá estamos acostumbrados. Que el VAR, es más, no deberían ni ir más al VAR los árbitros. Que el VAR le comunique directamente, cobra penal. Esto es roja. Porque, la verdad, los jueces van al VAR, 99,99% y cobran lo que les dice el VAR. Pero ayer no pasó eso. Porque ayer a Aronco lo llaman del VAR y de Aronco no está de acuerdo con lo que le dice el VAR. Pero justamente, el VAR lo que me gusta, el árbitro comprometido. Lo que le gusta al contador es que el árbitro comprometido sostiene lo que resuelve en primera instancia, pese a que el VAR, con imágenes claras, concretas, contundentes, le está demostrando que está equivocado y que tiene que cambiar la decisión. Pero a ver, Aronco ahí pudo haber pensado como Claudio, de que se tira fuerte o mal en lo sano. ¿Y para vos está bien lo que resuelve el técnico del árbitro? No, para mí no. Está mal resuelto. ¿Y la de Romero está bien resuelta? Pero puede pensarlo así. Pero de hecho lo pensó porque no lo echó a Dani, si no lo hubiera echado. Ahora, que es netamente localista, es netamente localista. Y el VAR también, porque para el codazo de Colidio no lo llamó. Si mañana Aronco arbitra en el exterior a un equipo uruguayo, no se piensa que los uruguayos los quiere. Va a ser netamente localista y va a arbitrar siendo, y pensando antes que nada en el local y no en el visitante. Y si el visitante toca ser uruguayo, la vamos a pasar mal. Acordate lo que te digo. Porque es la característica del árbitro brasileño. Que está, no sé, la Comebol lo tiene allá arriba. Para mí es un árbitro que tiene cierta característica y que a veces manipula. A veces manipula. Y ayer manipuló. Porque ayer él vio lo que tenía que hacer y no lo hizo. Yo reitero, es de los peores arbitrajes que le dio a Aronco. Es más, cuando vos me das a elegir árbitros extranjeros, yo quiero a Aronco. Acá arbitro un clásico, por ejemplo, de la sudamericana, Peñarol Nacional, era sin público, todo lo que quiera. Y nadie le habló, nadie le hizo un gesto, nadie nada. Entonces demuestra personalidad del tipo. ¿Se puede equivocar como se equivocó ayer? Para mí se equivocó ayer. Que tiene personalidad no hay ningún tipo de duda. Y lo he visto en partidos. Pero que tenga personalidad no significa que haga un buen o un mal arbitraje. Ayer hizo un pésimo arbitraje. Y he visto árbitros de otros países ir a sacar los partidos. Él no va a sacar los partidos. Él se podrá equivocar como se equivocó ayer. Pero te va a dirigir. No te va a sacar los partidos.